Bienvenidos al Informe Jurídico de Camacol, la herramienta que les permite mantenerse actualizados sobre la información jurídica del sector. En esta edición podemos encontrar un concepto de la DIAN, donde la entidad manifiesta que, para poder obtener los beneficios fiscales provenientes de la venta de inmuebles BCV, en el objeto del contrato debe estar contenida la vivienda, y que estos beneficios no aplican para otros negocios jurídicos donde esta no se encuentra incluida. También podemos encontrar una resolución del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, donde esta entidad habilita como gestor fiscal a la área metropolitana del centro occidente. Para más información los invitamos a visitar nuestra página web www.camacol.co o hacer clic en el presente informe.